El ciclista colombiano del Ineos Grenadiers Ivan Ramiro Sosa deja el equipo británico y se une al movistar team. La escuadra española hizo oficial el anuncio del traspaso en sus redes sociales y en su sitio web. En el comunicado del equipo destaca que Sosa es su sexta contratación para la próxima temporada, tras los ya confirmados traspasos de Oscar Rodriguez, Alex Aramburu, Oyer Lascano, Max Hunter y el regreso de Gorka Izaguirre. Sosa de 23 años llega al movistar con un contrato que lo vincula hasta 2023 y en donde espera tener más competencia, rodaje que no tuvo este daño con Ineos y que precipitó su salida del equipo. Recordemos que el colombiano estuvo en 2018 en la mira del Trek Segafredo para engrosar sus filas, e incluso llegó a hacer el anuncio oficial de su llegada al equipo norteamericano, pero luego de una puja con el hasta ese momento Sky Team, finalmente Ivan Ramiro decidió dejar el Androni Jokatoli y unirse a los británicos para acompañar a Egan Bernal. Sosa, un escalador realmente talentoso, tiene a pesar de su corta edad varios años de experiencia profesional. Entre sus victorias más importantes se encuentran dos títulos generales en la Vuelta a Burgos en 2018 y 2019 con tres victorias consecutivas en Lagunas de Neyla, el tour de la promaz de 2021 con una etapa en la Chalet Reynard momentu, y victorias en la general en carreras por etapas de una semana como la Adriática Iónica Race o los tours de Rumania Siviu y Villor. Estoy muy orgulloso de unirme al movistar team, estoy muy emocionado de unirme a mis nuevos compañeros de equipo y empezar a hacer cosas con este gran grupo de personas. Me uno con todas las ganas de demostrar el tipo de ciclista que soy, apoyar a mis compañeros y mantener una buena consistencia. Espero traerles alegría y satisfacción con mi trabajo, y espero que nuestros años juntos estén llenos de felicidad y éxito, que es lo que todos quieren. Declaró el de pasca a la prensa del movistar team. Ivan Ramiro llega al equipo español en donde han sabido brillar varios latinoamericanos como Nairo Quintana o Richard Carapaz. Un equipo que ha servido como plataforma para que varios ciclistas de la región se muestran y crezcan profesionalmente, pero en el que también han sido comunes los cuestionamientos y la relación agridulce con algunos pedalistas del continente, como los conocidos choques entre los ya mencionados Quintana y Carapaz con la dirigencia deportiva, y la más reciente novela del colombiano Miguel Ángel López que salió del equipo de una manera no muy agradable. Esperemos que Ivan encuentre lugar dentro de los convocados a las carreras más importantes del calendario y que pueda desarrollar todo su potencial. Por otro lado Ineos Grenadiers continúa haciendo renovaciones a su plantilla y más ciclistas colombianos son novedad. Se conoció en las últimas horas que el también colombiano Sebastián Henao abandona la escuadra y junto a él el italiano Leonardo Basso. Los dos ciclistas aterrizarán en el Astana la siguiente temporada, y se unirán al también ex Ineos Gianni Moscon recientemente confirmado por la escuadra kazaja. Los tres con un contrato que los vincula hasta 2023. La llegada de los ciclistas provenientes del Ineos coincide con el regreso de Alexander Vinokurova a la dirección del Astana, quien viene trabajando en una fuerte renovación de la nómina tras la salida de varios de sus ciclistas iconos hacia otros equipos. Entre las salidas más sobresalientes están las de Alexander Blasov hacia el Bora Hansgrove, Oscar Rodriguez y Alex Aramburo al Movistar, los hermanos Gorka y Yonis Aguirre del Movistar y Kofidis respectivamente, y la partida de su icono Jakob Fuglsang hacia el Israel Startup Nation, noticia que se ha confirmado hace unas pocas horas por parte del equipo israelí. Aún falta la confirmación de la llegada de Miguel Ángel López, algo que es un secreto a voces pero que hasta ahora no ha sido comunicado ni por el corredor ni por el equipo. Así que seguiremos atentos a la información que se desarrolla en las próximas horas. Déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre la llegada de Iván Sosa al Movistar, Dinos si es un acierto su fichaje o si por el contrario es un error firmar con los telefónicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!